formando de los 21 vehículos que en las últimas dos semanas hemos intersectado, 21 vehículos que cargaban en lo que es el municipio de Sacaba, afectando un 10% al abastecimiento de este municipio. Es importante determinar que estos vehículos cargaban hasta 600, 700 litros día, afectando casi en una semana 40 mil litros. El municipio de Sacaba tiene un abastecimiento de 120 mil litros, hemos afectado un 10% a estos tipos de actividades ilícitas que estaban siendo elevadas para diferentes factores que están siendo en investigación. Hoy 21 vehículos que estamos entregando a la policía boliviana. En este sentido queremos decir que es el operativo más grande que hemos tenido hasta el momento. Con esta cantidad, el día de ayer igual hemos agarrado 8 vehículos que estaban generando repetitividad en lo que son nuestras estaciones de servicio. Agradecemos a la policía boliviana, a nuestro coronel Ríos, quien oportunamente nos ha apoyado para poder dar el soporte por parte de la policía y hoy pueden observar los 21 vehículos que están acá que van a ser entregados a la policía y 21 personas aprendidas que en este momento ya tienen que regar sus declaraciones a la fiscalía. Directamente, siguiendo los elementos propios de nuestro comando general, el Ministerio de Gobierno, la policía boliviana, en el nivel de coordinación que tiene con las diferentes instituciones del Estado para luchar contra los delitos, en este caso nos hemos constituido en diferentes surtidores en lo que es la localidad de Sacaba. Como consecuencia de ello, el día de ayer se ha procedido a la aprehensión de 8 personas que se encontraban en el carguío y en el desvío del líquido combustible como es la gasolina. En el interín, bajo la denuncia propia de la directora departamental de la leche, en calidad de aprendidos se encuentran en estos momentos estas 8 personas que se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a la espera de sus medidas cautelares y se pueda disponer lo que en derecho corresponde. Estos 8 motorizados y en estas últimas 2 semanas, nosotros tenemos más de 21 motorizados los cuales han sido sorprendidos en este acto ilegal. Como consecuencia de ello, la policía boliviana va a continuar con estos operativos.